Bien. Veníamos de hablar en nuestra reunión anterior sobre la curiosa alusión que hacía Fuchelmann respecto de la lingüística cuando le preguntábamos sobre el entrecruzamiento entre historia y estructura. Justamente este capítulo de conversación se llama Estructura de Acontecimiento, Historicidad y Estructura. Y cuando nosotros preguntábamos sobre cuál era la reflexión de Fuchelmann respecto a este enlace entre historia y estructura, para responder, Fuchelmann tomaba al lenguaje como paradigma y nos recordaba los conceptos de diacronía y sincronía. Aclarando, ahí, que no estaba refiriéndose a la sincronía como simultaneidad, sino más bien como una articulación. Bien. Y cuando nos referimos a una articulación, no podemos dejar de comprobar que una articulación genera efectos. Y ahí estamos diciendo que algo del pasado está actuando en el presente y está ubicado en la sincronía. Bien. Les cuento una anécdota personal que recordé cuando volví a leer esta referencia de Fuchelmann respecto a la sincronía y a la diacronía. A mediados de los 90, durante un par de años, estuve estudiando alemán. Y el alemán, así como el castellano, presenta varias formas de construir gramaticalmente una frase. Pero sobre todo, hay una forma bastante curiosa para nuestra lengua, que no se encuentra en el castellano, al menos claramente no en nuestra lengua hablada. Y es una construcción gramatical del alemán que consiste en ubicar el verbo al final de la oración. Con lo cual, esto genera un efecto de escucha en el auditor que lo mantiene hasta el final pendiente con una suerte de suspenso. Bueno, les pongo un ejemplo y lo coloco aquí en el chat. Les pongo una frase en alemán. Esperen que salió cortada. Ahí está. Bien, ahí tiene una frase en alemán. Que dice, ¿Qué quiere decir? Ayer le compré una bicicleta nueva a mi hija. Ahora, fíjense cómo está armada la frase, que en realidad cuando dice, Ich habe Gänster, dice, Ayer he, meine Tochteres, a mi hija, an neues Farad, una nueva bicicleta, y el verbo al final, comprado. Y esto puede ocurrir con frases muy extensas. Recuerdo que la docente de alemán contaba un chiste sobre algún profesor universitario de lengua germana, que cuando hablaba construía frases kilométricas, en las que el verbo estaba al final, con lo cual mantenía a los estudiantes en tensión, hasta que llegara al final el verbo, y decía, Ah, bueno, ¿no? Resignificación de la frase, y el consiguiente alivio por esa resignificación, porque algo que se mantiene en suspenso, hasta que llegue al verbo, que es el que da, de alguna manera, la puntuación. Bueno, una tensión que va en aumento y un alivio final. Si ustedes, esto les evoca una situación sexual, no estarían en el camino desacertado. ¿No? Una tensión que va en aumento y un alivio final. Con la particularidad que tiene la sexualidad, fíjense, respecto a otras tensiones, que la tensión que va en aumento en la sexualidad tiene carácter placentero. Esta es una particularidad de la sexualidad. Uno podría decir que en otros ámbitos de la vida, lo que va orientado hacia aumentar una tensión, más bien genera un malestar. En el caso de la sexualidad, ese aumento de tensión tiene un efecto placentero. Entonces les decía, si esto que yo conté de alguna manera chistoso sobre una frase no larguísima y que después el verbo aporta un alivio, bueno, no estamos en un camino desacertado. Incluso Fuckerman solía citar algo relativo al mantenimiento de la tensión, la tensión y su conexión con la sexualidad en una circunstancia muy particular vinculada con la música, donde la música vieron que también hay momentos de tensión. En particular Fuckerman se refería a algo que supuestamente había ocurrido en la Edad Media y a cierto intervalo que había entre tonos musicales. Un intervalo, un intervalo es la distancia que hay entre dos notas cualquiera en música. Y el caso del intervalo que citaba Fuckerman se conoce como tritón diabólico. El tritón es un intervalo que suena disonante. Si me permiten, acá tengo una guitarra, les voy a mostrar cuál es la disonancia a qué se refiere. Por ejemplo, un tritón sería el intervalo entre Fa y Si, que lo encuentran en una tonalidad que puede ser la do mayor y que puede generar, por ejemplo, este tono. esto se ha utilizado mucho, por ejemplo, en la música flamenca. Es una, es algo que genera una tensión que no se resuelve. No es la misma resolución que pueden encontrar en un Fa, esto es un Fa, en un Fa natural, que sería ahí ahí ya encuentran la resolución porque este Fa que está en otra octava es como que genera una resolución. Cuando yo les decía respecto a la sincronía que no es simultaneidad solamente sino articulación es supónganse un La. Acá tenemos un Mi, un La y un Do sostenido. Esto, si ustedes lo tocan al mismo tiempo, no solo es simultaneidad, es una articulación que da una armonía. Esta armonía señalada por estos tonos que conforman el La. Bueno, Fuchelman comentaba sobre ese tritón diabólico y decía que parece que en la Edad Media donde los músicos tocaban en la iglesia, o sea, en el único lugar que se escuchaba la música en vivo era en la iglesia. En la actualidad tenemos otros templos que ya no son la iglesia, no puede ser Lollapalooza, por ejemplo, que son varios templos a la vez, Lollapalooza, ¿no? al mismo tiempo. Me contaba una señora que fue con los hijos, claro, porque son festivales ahora para chicos que van del 12, 13, 17, 18, 20, ¿no? que me dijo que le pareció un infierno a ella porque había varios escenarios tocando música al mismo tiempo, los chicos encantados, pero ella me dijo no voy nunca más en mi vida, pues la pasé muy mal. Bueno, les decía, en la Edad Media en el único lugar que se escuchaba música en vivo era en la iglesia y supuestamente, recordaba Fuchelman, a los músicos de la Edad Media se les prohibió tocar este tono disonante, ese intervalo que representa una armonía disonante, probablemente sería exagerado suponer que estaba prohibido, quizás también, más bien estaba evitado y seguramente estaba prohibido o evitado porque la iglesia consideraba que introducía una tensión no resuelta que podía generar excitación en la gente, esa tensión no resuelta, como que empezaban a tener ansias hacia algo que no llegaba, en función de escuchar, fíjense, este tono disonante, luego también hay otras teorías respecto a que un acorde como el que yo les mostré ahora, supónganse, el La, aquí, Mi, esto es, Padre, Espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la perfección, ahora, esto no es la perfección, acá hay algo que puede ser Padre, Hijo, y ahí estamos como introduciendo algo que va, que contraría a la perfección divina, se podría decir, bien, esta alusión a la música no era inhabitual en Fuchemann, ustedes saben que tampoco nosotros escatimamos las referencias a la música, y, bueno, y les decía, aquí en este capítulo, Historicidad y Estructura, justamente pasa de su comentario sobre sincronía y diacronía, para poner un ejemplo sobre historicidad y estructura, algo que podría ser una secuencia, una diacronía a una sincronía donde tenemos no una sincronicidad, sino una articulación, pasa de ese comentario a referirse a la infancia y el lenguaje, cómo el sujeto se constituye en una lengua que tiene una cadencia y un ritmo particulares, diferentes a los de otras lenguas, y cómo en esta lengua en particular ciertos elementos quedan subrayados por la importancia que esos elementos tienen para los padres, ya sea por lo que se ha dicho o por lo que se inscribe de un modo no metabolizado por los padres en el sujeto que está en proceso de constitución. Con esto quiero decir, puede ser que lo subrayado sea algo no dicho justamente, que quede acentuado en eso que se transmite. No nos viene mal esta alusión de Fucherman respecto de la lengua con su cadencia y ritmo en su papel constituyente del sujeto porque nos invita a visitar nuevamente en esa constitución subjetiva la temática de la voz y de la mirada, algo que nosotros hemos comentado y no vamos a dejar de volver sobre justamente la función constituyente de la voz y la mirada en la cual por otra parte lo que el psicoanálisis ha aportado como novedad es considerar objetos con sus correspondientes pulsiones justamente a la mirada y a la voz. el objeto mirada y el objeto voz y las pulsiones correspondientes la pulsión escópica la mirada la pulsión invocante en la voz objetos y pulsiones la voz y la mirada una conceptualización en el psicoanálisis que no proviene del campo de la neurosis sino de la psicosis si en el campo de las pulsiones y sus destinos Freud incluyó la oralidad la analidad y la etapa fálica más bien Freud ahí enfocándose en el campo de la neurosis Lacan es quien aporta estos dos nuevos objetos en el stock pulsional y sus pulsiones correspondientes que provienen de las reflexiones que Lacan había hecho respecto de la psicosis Lacan comienza a abordar la temática de la voz a partir del estudio de las alucinaciones del psicótico en lo que corresponde al carácter invasivo y posesivo de los delirios paranoides ustedes se preguntarán ¿por qué a partir de esa patología? bueno porque particularmente en ese cuadro de psicosis hay algo que resulta absolutamente evidente y es que la voz alucinada en el curso del proceso psicótico reviste para el sujeto una función de llamada desencarnada como una llamada que no tiene cuerpo una llamada además cuyo carácter de realidad porque el sujeto les va a decir a ustedes escucho voces y hay una certeza en eso esa llamada tiene un carácter de realidad que es coalescente con la elaboración delirante del psicótico o sea tenemos la voz invasiva posesiva envolvente que se escucha y una elaboración delirante en su juntura justamente con esta voz si en la psicosis paranoica el sujeto no duda de la certeza del contenido de su delirio que es un contenido por otra parte vinculado a la mirada porque el delirio justamente está vinculado al campo de la fantasía y la fantasía a su vez está en correspondencia con la experiencia de ser objeto de una mirada de un modo delirante la voz que se escucha esa voz desprendida de un cuerpo y que tampoco puede reconocer como suya viene a cristalizar a cuajar esa convicción ustedes se preguntarán pasamos de la infancia a la psicosis así haciendo un paso de ballet que es llamativo bueno que no nos llame la atención porque justamente si Lacan toma a la voz y a la mirada justamente de esta reflexión sobre la psicosis la extrae a esa reflexión rápidamente de esta contingencia de la psicopatología y la incluye en la dinámica misma del advenimiento del sujeto con lo cual nosotros hemos conversado alguna vez como los bebés las bebés están también invadidas poseídas envueltas en una voz que tiene este carácter y esta mirada como si fuera una voz sobre la cual digamos no hay posibilidades de sustraerse tal el carácter envolvente e invasivo y una mirada digamos sobre la cual quizás hay más posibilidades de sustraerse un poquito de la mirada porque cuando el bebé está tomando la teta supone que la mamá o el papá o la mamá le están dando la madera el bebé la beba miran tenemos esta experiencia miran y para el papá o la mamá que está dando la madera esa mirada de alguna manera tiene un efecto apaciguador pero a veces puede retirar la mirada desde la experiencia o sea que ahí puede sustraerse un poquito de esa mirada un tanto digamos panóptica de la función parental ahora si el bebé no mira en ningún momento ahí nos empezamos a preocupar si el bebé aparta la mirada y no conecta con la mirada ahí empieza una preocupación nuestra bien yo le decía que Lacan extrae a la voz y a la mirada de esa contingencia de la psicopatología que representa la psicosis y la incluye en la dinámica misma del advenimiento del sujeto entonces ¿qué resulta? resulta que el carácter invasivo y posesivo de la voz y consecuentemente de la mirada que es propio de la psicosis paranoica también lo es es propia de la estructura en la cual se constituye el sujeto porque justamente hace falta esta mirada y esta voz con ese carácter con ese carácter invasivo envolvente para la constitución por supuesto que es una voz y una mirada como también hemos conversado con ustedes que es menester que no sean anónimas esa voz y esa mirada porque supónganse una institución que aloja a bebés abandonados es una mirada y una voz pero anónima entonces ahí tenemos un riesgo habitualmente en esas instituciones porque no alcanza el protocolo de cuidado por más que los chicos estén bien atendidos hay algo que es menester es la voz y la mirada dedicadas y no anónimas y por sorprendente a ver que nos pueda parecer justamente la mirada y la voz mantienen una estrecha relación con el lenguaje digamos de no ser por el alojamiento en el lenguaje que nuestra familia nos provee es por el lenguaje que tenemos un alojamiento posible no tendríamos ni una voz ni una mirada propia y por asombroso que nos pueda resultar cuando aludo a no tener una voz y una mirada propia no me refiero a la posibilidad de ser sordos mudos o ciegos porque incluso un sordo congénito aludiendo a una alucinación auditiva puede expresar escuché una voz que decía tal o cual cosa o sea que incluso en la sordera congénita esa voz está presente ¿cómo se transmite? con el contacto con el arrullo con el acune esa forma de comunicar con el cuerpo que transmite el ritmo la cadencia y la melodía del lenguaje entonces ahí está la voz presente aunque no se escuche la voz y asimismo un ciego congénito puede bajar la mirada ante un reto y uno se pregunta ¿cómo es que baja la mirada? en realidad porque la mirada del otro que está retando tiene también una presencia en el espejo para el congénito y genera una situación de pudor o de vergüenza con lo cual el ciego también tiene una relación con el espejo ¿cómo se conforma esa imagen? justamente por la voz que escucha esa voz que aporta la posibilidad de extraerse del espejo y tener una idea de la imagen propia y la de nosotros entonces por sorprendente que pueda parecer ni la voz primordial que se menciona incluya la sonoridad ni la mirada primordial tampoco necesariamente incluye la visión en el caso de la voz que nos ocupa por ejemplo es una voz en la cual la sonoridad está extraída y sin embargo opera entonces tanto el objeto y la pulsión invocantes como el objeto y la pulsión escópica revelan una esquicia entre sonido y voz tanto como una esquicia entre visión y mirada les voy a pasar un videito ahora para que tomemos contacto con un relato tribal donde se pone en juego algo de esto que estamos comentando sobre el ritmo la melodía y la cadencia voy a compartir pantalla con ustedes bien ahí va y la cadencia y la cadencia Es el ritmo, todas las cosas son el ritmo. Todas las cosas, todo el trabajo, todo el ruido, son ritmo. Djembé. Los pas de marcha son el ritmo. Las palabras son el ritmo. Los pas de marcha son el ritmo. Todas las cosas son el ritmo. 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 isel7. Bien, en esa barca silenciosa del final también hay ritmo. La palabra es ritmo, el trabajo es ritmo, el caminar es ritmo. Acá el jefe, Mandinga, lo que nos comenta es esto, si le damos la razón a este relator, todas las cosas tienen ritmo, trabajar, caminar, hablar, y no hay ritmo sin corte. No hay ritmo sin corte, yo decía la barca silenciosa del final, donde también ahí no hay sonido pero hay un ritmo, de alguna manera se intuye un ritmo. En la barca silenciosa es un libro muy lindo de Pascal Quiñar que se los recomiendo. Y a propósito de Pascal Quiñar, en otra obra que hemos comentado con ustedes que se llama El odio a la música, nos comenta justamente con una serie de imágenes sobre el carácter radicalmente intrusivo de la voz. Pascal Quiñar dice, las orejas no tienen párpados. Todo sonido es lo invisible bajo forma de perforador de coberturas. Ya se trate de cuerpos, de recámaras, de departamentos, de castillos, de ciudades amuralladas. Inmaterial, la voz franquea todas las barreras. De algún modo de ir a la voz. Ignora la piel, no sabe lo que es un límite, no es interna ni externa, no es localizable, no puede ser tocada, es inasible. Y en ese sentido, la audición no es como la visión. Como decíamos hace un ratito, lo contemplado puede ser abolido por los párpados. Puede ser detenido por el tabique o por la tapicería. O sea, puede ser vuelto inaccesible por una muralla, lo que se ve. Lo que es oído no conoce párpados, ni tabiques, ni tapicerías, ni murallas. Nadie puede protegerse. No hay un punto de vista sonoro. Si hay un punto de vista con relación a la mirada, pero no hay un punto de vista sonoro. O sea, no hay una terraza, una ventana, un torreón, un mirador panorámico para el sonido. Usted dice, bueno, voy a subir al mirador, ahí en Mendoza, donde va a haber muchos lindos miradores, para ver el paisaje de este sonido. No. No existe tal cosa para el sonido. El sonido se precipita. El sonido es el violador. El oído es la percepción más arcaica en el recurso de la historia personal. Está incluso antes que el olor, que también es arcaico. Lo hemos dicho con ustedes, lo que significa el olfato. El oído es más arcaico que el olor. Está antes que la visión. Y según Pascal Quiñar, el sonido se alía con la noche. Por eso muchas veces uno puede encontrar, cuando uno lo consulta por los pavores nocturnos infantiles, usted dice, bueno, necesito una luz prendida, y seguramente en muchos casos, cuando preguntamos si se trata de la luz a los padres, o de la oscuridad, o de la oscuridad, o más bien del silencio, de la noche, vamos a encontrar que quizás hay una referencia al silencio. Y quizás, si nos toca encontrarnos con el neno o con la nena, no le vamos a preguntar. Vamos a jugar seguramente al silencio, o a lo que hace ruido, en su alianza con la oscuridad, o con la luz. De alguna manera, oír es ser tocado a distancia. Uno es tocado por lo que escucha, y hay una distancia. El ritmo está ligado a la vibración. Por eso la música, de alguna manera, como ustedes habrán visto en estas imágenes tan interesantes y entrañables, de esta gente entregada al ritmo, en estos malinqué, en esta tribu, en este clan mandinga, ahí podemos atestiguar cómo la música vuelve involuntariamente íntimos unos cuerpos sustapuestos. Y los sonidos que el niño oye, o la niña oye, no nacen en el instante de su nacimiento. Mucho antes que pueda ser su emisor, comienza a obedecer a esa sonata que escucha en el entorno familiar, desde la panza, sonata, irreconocible, pero preexistente, que es una sonata ensordecida, cálida, arrulladora. En 1972, Jacques Lacan daba una conferencia en Bruselas, está en internet si quieren buscarla, está incluso subtitulada, porque la pasó en algún momento el canal Encuentro, ahí Lacan da una conferencia en la Universidad Católica del UBEN. Y de un modo muy sencillo, ahí Lacan dice que la experiencia demuestra que las personas antes de hablar han sido habladas desde un lenguaje en el que han creído y crecido una lengua, la lengua vernácula, la lengua de la familia, que se transmite, no sin vehiculizar al mismo tiempo, toda una realidad estremecedora y vacilante, justamente vinculada al deseo de la familia. Y esa incidencia de la lengua familiar representa un llamado hacia el amor, que es un estremecedor llamado a la unión, porque obviamente, en lo que respecta a la función parental, en esa interpretación que se hace del llamado del bebé o de la beba y lo que la misma familia transmite, hay un llamado a unirse. Y esto está en el campo del amor. Ahora, es una unión que claramente tiene un carácter alienante, enajenante. Es como si yo le dijera, nosotros no tenemos más remedio siendo bebés que acomodarnos a lo que la función familiar nos transmite y ahí es una lotería lo que nos tocó. Eso forma parte de la contingencia, la familia que le tocó a cada quien. Eso nos lleva a pensar que ese carácter enajenante que tiene nuestra crianza, inevitable, necesario por otra parte, nos lleva a pensar que el amor tiene por supuesto esa función que posibilita nuestra supervivencia, pero también nos lleva a reflexionar que el amor, en esa base que lo constituye, tiene un carácter enajenante. Ahí podríamos charlar después con los avatares que uno se encuentra en la vida adulta respecto al amor. Teniendo en cuenta que la base en la que se constituye esa matriz amorosa es enajenante y alienante. Bueno, por eso yo pienso que hay tres etapas del amor. La primera es que uno está enamorado del amor en la adolescencia. Uno está enamorado del amor. Estás con tu novio o con tu novia, pero estás enamorado del amor, no tanto del otro. En una segunda etapa es contigo pan y cebolla. Y en una tercera etapa uno hace lo que puede en el amor. Bien. Entonces, Fuchelman, aquí en Conversaciones, nos indica algo que está en consonancia con este brevísimo comentario de Lacan que yo le compartí. Fuchelman nos indica que en esta lengua particular que la familia transmite, ciertos elementos quedan subrayados por la importancia que estos elementos tienen para los padres. Ya sea por lo que se ha dicho o lo que no se ha dicho, por lo que se inscribe, de un modo no metabolizado por los padres. Cuando digo no metabolizado por los padres es, bueno, quizás ciertos elementos sobre los cuales los padres no han generado una reflexión sobre lo que dicen o sobre lo que hacen. Entonces, vamos a decirlo de este modo, no hay vinculación de la familia con las criaturas que no esté mediada por el lenguaje. Y el lenguaje opera en lo que se dice, en lo que queda subrayado en ese decir, pero incluso el lenguaje también opera en lo que no se dice. Y noten ustedes que aquí hay un giro muy interesante porque en lo estremecedor y vacilante que de la mano del lenguaje la familia transmite está en juego lo reprimido de la familia. Y el retorno de lo reprimido que comienza a ubicarse eventualmente en ese niño o en esa niña. Lo cual implica que en la imagen corporal de ese niño o esa niña comienzan a evidenciarse indicios de una lectura de eso que retorna de lo reprimido de los padres. ¿Qué ocurre entonces? Eso queda mostrado en la escena y al quedar mostrado en la escena ese imaginario corporal es a su vez recibido por la familia. Estoy siguiendo al pie de la letra lo que dice Fuchelman en este capítulo 2 así las cosas al no resultar factible para la familia inscribir esto que el nero o la nena están leyendo con su imaginario corporal que tenía que ver con el retorno reprimido de los papás al no poder la familia inscribir al no ser factible queda como algo que sucede en lo real para ese niño o esa niña o esa niña entonces ¿qué podemos hacer nosotros que eventualmente nos consultan en una situación así? Reconstruir un espacio de juego donde ese imaginario pueda ponerse en escena de jugando cuando preguntamos sobre los abuelos sobre la tercera generación y ustedes ahí recuerden lo que yo les mostraba con la guitarra ¿no? mi, la, do sostenido y el acorde sonando al mismo tiempo ahí tenemos abuelo, padre, hijo clín, acorde las tres generaciones un acorde quizás con su disonancia también cuando preguntamos sobre los abuelos sobre la tercera generación estamos intentando construir una suerte de mapa significante una articulación porque abuelo padre hijo son significantes que permitan tener una mínima aproximación desde la cual empezar a tantear la sincronía de esos elementos porque en el nene o en la nena que están mostrando esto sobre la escena que es el retorno de lo reprimido ahí está la sincronía de abuelos papás y los nenes y nenas mismos en presente esa articulación voy a concluir por hoy con un ejemplo que en alguna otra ocasión hemos comentado cuando los papás de una niña pequeña consultan a una psicoanalista a quien conozco y el motivo de la consulta era que su hija de corta edad no lograba dormir entonces inicialmente papá la mamá habían agotado todas las maniobras domésticas en pos de que la niña regularizara el sueño la pequeña no dormía los padres no dormían ustedes podrán imaginar una alteración seria para la dinámica familiar una dinámica familiar en la que como pasa habitualmente ambos padres trabajan muchas horas fuera del hogar fracasadas todas las maniobras parentales y sin solución a la vista los padres recurren aquí en Buenos Aires a una prestigiosa institución neurológica neurológica ya Patricia que está viviendo acá en Buenos Aires sabrá a qué institución neurológica me refiero no la vamos a nombrar en esa consulta se prescriben una serie de estudios los resultados de esa prueba no arrojan nada concluyente aún así el especialista que había recibido a los padres en esa institución neurológica decide indicar una medicación para la nena entonces indica un ansiolítico para una niña pequeña un ansiolítico empleado habitualmente con los adultos tampoco resulta eficiente esto la nena hacía sin dormir o sea el primer recurso fracasa el especialista redobla la apuesta e indica esta vez un compuesto químico antipsicótico de segunda generación tampoco esta medicación surtefecto fíjense como los nenes y las nenas reivindican algo de lo que están mostrando incluso frente a la ciencia se paran de mano frente a la ciencia no resulta la nena sigue sin dormir cuando la familia llega a la entrevista con la psicoanalista lo que hace la colega es algo que seguramente hacemos quienes estamos aquí reunidos preguntar sobre la historia y la trama familiar cosa que no se había hecho en esa institución el vínculo de la pareja la circunstancia de la concepción de la nena e inmediatamente queda evidenciado que en la consulta anterior justamente en la institución neurológica no se había indicado no se había considerado en absoluto ninguno de esos pormenores como tampoco se había tomado en cuenta que la pareja parental tenía serios problemas en el vínculo y asimismo tampoco se había tomado en cuenta que cada uno de los padres padecía considerables trastornos anímicos y en particular fíjense que interesante la madre comenta en esta entrevista con la psicoanalista que había vivido un traumático acontecimiento infantil siendo niña que le había afectado el dormir en la infancia brevemente la historia era así una noche esta mujer la madre de la nena que no podía dormir y que fue medicada esta mujer siendo niña y ahí tenemos la generación de los abuelos para la nena esta mujer siendo niña estaba viajando en auto con su padre quien manejaba en una ruta descampada el padre atropella a alguien por la noche no se detiene y le pide a la hija que no cuente nada en las sucesivas noches la hija de su habitación le comenta a la psicoanalista ya en su papel de madre le cuenta que ella escuchaba al padre llorar y suponía que era por lo acontecido y esto naturalmente alteraba el sueño de la niña a ver ustedes estarán de acuerdo conmigo que huelgan los comentarios a propósito de cómo en esta familia aparecen retornan en otro hijo en otra hija los trastornos en el sueño por supuesto no porque para nosotros sea simplemente una ecuación porque seguramente ni ustedes ni yo no dejaríamos de preguntarnos si tanto la disfuncionalidad de la familia actual así como los problemas personales de cada uno de los padres también no podrían tener incidencia en la afectación del sueño del pequeño ahí nos encontramos entonces con ese anudamiento sincrónico de ciertos elementos en los cuales ustedes notan que quedan anudados en el presente tres generaciones bien hasta aquí lo que quería comentarles hoy en este primer segmento si les parece bien hacemos una pausa para que decante esto que comentamos dejamos un ratito al principio para comentarios ocurrencias preguntas que ustedes quieran hacer para después escuchar a Daniela y a María Regina que tienen un caso clínico para compartir con nosotros entonces paramos 5 o 10 minutos ¿les parece bien? bueno detengo la grabación aquí por si surja alguna ocurrencia de ustedes alguna ocurrencia clínica si les parece abrimos los micrófonos entonces y quedo atento a lo que ustedes quieran comentar sobre lo que hemos transmitido en la primera parte yo quería hacer bueno contarles que fue como no me ha pasado tanto como en otras veces pero esta vez escuchándote Miguel como me resonó mucho no sé como que me impactó mucho a nivel emocional así como que por momentos quedé como angustiada con alguna cuestión y otra de las cosas que quería contar contarles es que justo con Dani tenemos tres pacientes con una bueno con una patología grave en esto de la constitución subjetiva y como que nos llama la atención que la otra vez lo hablábamos con Dani justo de estos tres niños que se da como una constante bueno no sé si se dice así pero en los padres como una interpretación de las acciones o de los juegos de los niños como bastante delirantes por parte de los papás entonces pensaba en esto de de la mirada y de la voz y de la mirada como justo en niños así tan graves en su constitución subjetiva se da justo de sobre interpretaciones de los padres realmente delirantes como que no bueno me impactó eso cuando te escuchaba se me vino eso si yo creo que en ese punto a veces google da respuestas tan conductistas a las problemáticas que se están observando en la niñez que bueno porque me da esa idea de que la mamá o el papá consultan o ponen una frase que dé cuenta de algún tipo de información a mí lo que me está llamando la atención particularmente en la niñez son las dificultades en el lenguaje y si antes era muy poco común niñeces que 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 expresan tantas dificultades en la pronunciación en la en la en la adicción y hay mucha utilización de señalamientos y que dentro de de este marco teórico que por ahí manejamos algunas psicomotricistas los señalamientos es cierto que también son formas de comunicación no verbal y a eso apuntamos pero me impacta cuando este era poco común ahora de cada grupo son ocho nueve diez niños o niñas que se expresan con muchas dificultades entonces esto yo algo de lo que dijo Reggie me resuena emocionalmente como me resuena en principio me afectó es cierto me sentí movilizada emocionalmente frente a las palabras de Miguel y entonces yo relacionaba esto me hacía una hipótesis de lo que podría estar pasando en estas familias que han pasado dos años con con la niñez adentro de la casa entonces que ha pasado en esos momentos donde la palabra y la voz que cala y como vos dijiste mantienen una estrecha relación con el lenguaje que ha pasado con esto en estos dos años que ha pasado hemos podido poner voz hemos podido poner qué tipo de lenguaje hemos puesto que este lenguaje más verbal fluido no ha aparecido pero también el lenguaje aparece desde lo simbólico entonces qué pasa con estas trayectorias simbólicas que no han podido visualizarse más concretamente en algunos casos que manifiestan porque también hay muchos pasajes al acto y esto quizás tenga relación no tener palabra de repente aparece un gesto que termina diciendo algo que no puedo pero lo resuelvo de otra manera diferente y entonces y me parece muy valioso los aportes de la CAM esto de poner la voz y la mirada como elementos constituyentes de análisis para como una herramienta más válida válida para analizar y como esto de siempre me me dan vuelta algunas palabras de una referente afectiva y teórica que yo tengo que como el contexto también va calando en lo biológico de hecho la historia de la humanidad nos ha permitido repensarnos de otra manera porque hay un contexto determinado que ha pasado por todo nuestro cuerpo y ha determinado ciertas formas biológicas que tienen que ver en una estrecha de relación con lo biológico y entonces digo como estas ciertas patologías que estamos observando ahora y algunos sociólogos dicen que el autismo es una enfermedad del siglo 21 o los trastornos generalizados del desarrollo que ha pasado en este camino en este caminar bueno no sé quedan abiertas algunas preguntas yo hay unas cuestiones me sigo repensando en la niñez y como los cambios generacionales personalmente me están afectando corporalmente no es decir como uno aborda corporalmente unas problemáticas tan interesantes tanto de la niñez pero sin duda de las veninas si me parece que tanto el comentario de María Regina como el de Marcela nos nos lleva a pensar qué está pasando con los mayores es en su vinculación con el lenguaje y los efectos que esa vinculación va teniendo en el modo que retornan esos efectos del lado de la infancia no but no 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 vamos a dejar de volver una y otra vez sobre esta temática en todo lo que trabajemos de aquí en más, si las circunstancias lo permiten, con conversaciones, porque ahí también vamos a tener oportunidad de comentar la importancia de esto que señalaba Marcela, como que entre marca y marca haya quien escuche al escuchar lea y al leer inscriba. Tenemos, por ejemplo, un paradigma que vamos a comentar cuando lleguemos al capítulo de Edipo. Nos faltan todavía dos estaciones para llegar ahí. Aquí vamos a comentar sobre, por ejemplo, la masacre en la escuela secundaria de Columbine, año 1999. Los perpetradores fueron dos estudiantes de último año y asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor. Bien, los atacantes después se suicidaron. La referencia a las marcas aquí está dada por una evidencia que cada vez hay más déficit de las estructuras simbólicas que pudieran recibir aquello que queremos decir. No solo lo que decimos, sino lo que queremos decir, lo que queremos decir, porque supónganse, aunque tengamos madres o padres que, bueno, quizás no están a la altura de las circunstancias, en realidad se espera eso, que nadie esté a la altura de las circunstancias, como parte de la función parental, eso. Pero bueno, ahí todavía tenemos a quién dirigirnos. Puede haber padres así o así, pero aún en ese caso sigue existiendo la chance de tener a quién dirigirse. En el caso de estos muchachos de Columbine, si uno lee la historia previa, es evidente que fueron dejando marcas previamente a la masacre. E incluso en algún caso, les digo, incluso hubo quienes intentaron hacer una lectura de esas marcas, porque hubo unos padres que se preocuparon por algunas cosas que habían visto de estos muchachos, los padres de un compañero de estos chicos, pero lo que ocurrió es que los aparatos simbólicos que hubiesen debido terminar de convalidar, de inscribir esa lectura de las marcas, no funcionó. Entonces, ¿qué ocurrió? Algo que fue deslizándose entre marca y marca, sin que nadie escuchara, sin que nadie leyera de manera atinada lo que estaba escuchando, y que sí se inscribiera. Lo que ocurre al final es que los chicos dejan una marca, una marca trágica en la historia. Entonces, podríamos decir que en la organización política actual, y me refiero a la del mundo, no de algún país en particular, en la organización política actual, sistema político global, ya hace mucho tiempo que tiende a imponerse una instancia en la cual no se escucha ni se lee a las marcas. Al menos, se podría decir, bueno, nos estamos proponiendo nosotros en ese lugar de escucha y de lectura, ¿no? Justamente, creo que es la intención de quienes estamos reunidos aquí en disponernos a escuchar y con eso poner en disposición a la función y campo de la palabra y el lenguaje, justamente para poner en juego no solamente lo que dicen las personas, sino lo que quieren decir en lo que dicen. Porque hemos conversado con ustedes, podemos hablar y los padres pueden hablar, pero por ahí no dicen nada. Bueno, el no decir nada, que ya está ligado a que no recortamos ahí lo que querrían decir, porque seguramente incluso no diciendo nada están queriendo decir algo. Pero haría falta alguien que esté escuchando, como es el caso de ustedes, que se proponen para escuchar. Ese querer decir. Quizás eso está vinculado, me parece. Yo creo que podríamos estar de acuerdo, tal como decía Marcela, en la hipótesis de que eso debe estar en la base de las dificultades que estamos observando cada vez más en niños y niñas pequeños en su vinculación con el lenguaje. Nos está mostrando algo, quizás, ¿no? Algo de la época. Sí. Me gustó ese término que utilizaste, nivel de estructuras simbólicas, porque es cierto que la llegada al lenguaje tiene que ver con una estructura, ¿no? En un recorrido. ¿Qué marcas anteriores van apareciendo para que el lenguaje merca? Y en eso me parece que en algún momento tuvimos que quedarnos callados porque había un sistema educativo que no podíamos poner palabras. Y hoy hay alguien más grande que es eso, que es Google, que uno está muy centrado en eso y hay como una desaparición del lenguaje. Y es que está pasando con esto, ¿no? Quizás sea una marca del siglo XXI con la que tenemos que lidiar, proponer, ser creativas en algunas propuestas, o corporizar, porque creo que tenemos una grata tarea a realizar con los grupos de niñez, ¿no? De corporizar a través de la voz, de la mirada, del contacto. Es por irnos personales que uno va afirmándose en un rol profesional, como ir también hablando en este intercambio educativo que se da de diferentes maneras de quienes estamos participando de este grupo, ¿no? Para visualizar estas marcas. Que tenemos una voz propia, que tenemos una mirada, que tenemos la escucha, que tenemos este contacto, estos roces, y uno también va dejando marcas particulares en un otro, que quizás también en esta construcción de la subjetividad va construyendo y va dejando. Y sin duda la niña yo creo que puede diferenciar, al menos tenemos que tener esa mirada esperanzadora que uno va diciendo cosas y el otro va tomándolas. Sí. Sí. Les voy a mostrar un documento les voy a mostrar un documento que encontré hace poquito. Comparto pantalla. Bueno, este es el acta de matrimonio de mis tatarabuelos. Que lo encontré hace poquito. Es del 12 de julio de 1864. Ángel Lares, que se casa con María Villaruel. Y acá está en el nombre de mi cuarta abuela. Juliana Lares, ahí me entero que mi tatarabuelo, su madre, la madre, es madre soltera. Y me entero que mi tatarabuela, también su madre, la madre soltera. Bueno, les cuento, encontré el acta de matrimonio a mis tatarabuelos, de mis bisabuelos y de mis abuelos, por la línea de los Lares. Fue toda una sorpresa para mí encontrar ese documento. Y una idea que me fui haciendo de, claro, este linaje, gente de Entre Ríos. Santa Fe, Entre Ríos. Estaban Lares en Santa Fe y después en Entre Ríos. De mediados del siglo XVII, incluso. Están acá. Con lo cual, se confirmó una hipótesis mía que los Lares estamos haciendo lío acá en América hace mucho tiempo. Desde el tiempo de la conquista. Estamos aquí molestándose mucho. Recordaba esto, ¿por qué? Porque ustedes podrán decir, esta gente, gente, yo puedo deducir por algunas cosas que supe, gente sufrida, aparecieron actas de bautismo, actas de defunción de criaturas, de bebés muy chiquitos, en el siglo XIX y XVIII. Gente conectada con una vida dura. Porque ustedes, con toda razón, por decir, y Miguel, y en las anteriores generaciones que la gente no hablaba tanto con los chicos, ¿qué es cierto? Es cierto, sí. Pero, sin embargo, esta gente de nuestras generaciones anteriores, la cuarta abuela, el tatarabuelo, el bisabuelo, estaban ellos mismos más conectados con una cultura, una tradición, un folclore propio del lugar donde vivían. Y eso estaba presente y funcionaba como lo que señalaba Marcela, como estructura simbólica. Y los nenes y las nenas andaban por ahí, los que sobrevivían, porque justamente por haber condiciones muy duras, muchos morían, los nenes y las nenas, muchos, y algunos sobrevivían. ¿Cómo se constituían simbólicamente? Bueno, porque los mayores estaban ahí, seguramente conectados, en un sistema que no era anónimo, como el que actualmente por ahí estamos asistiendo, sobre todo en las grandes urbes. Yo pensaba, Miguel, que está bien, antes no hablaban a las infancias, pero sí miraban, o sea, habían sujetos alrededor de las infancias que por lo menos nos miraban. Digo, yo cuando me remonto a mi propia infancia, tal vez no me hablaban, pero sí me miraban. Y el tema de hoy es que no hablan y tampoco miran a los niños. Hay una pantalla en el medio, que es el celular, los dispositivos. Bueno, como para pensar ahí, me quedo pensando en esto, de que tampoco hay mirada, ¿no? En el hoy.